El alcalde distrital visitó las obras que se están llevando a cabo en el sector de Tamarindos Club, supervisando los 150 metros lineales que están siendo intervenidos, además el estudio en el que se busca la posibilidad de hacer un parque para esta zona de la Comuna 4. Nos gusta todas las semanas estar mostrando a la ciudad cómo vamos avanzando con nuestras obras en acueducto, en alcantarillado, en pavimentaciones, en parques, en tantos y tantos lugares de nuestra ciudad. Ahorita estamos aquí en Tamarindos Club, por ejemplo, con más de 150 metros de la vía dentro del barrio que fue afectada por unas construcciones, por un muro de contención, pero también estamos viendo cómo diseñar un nuevo parque para el barrio. Vamos de aquí para El Campestre, donde tenemos más de 450 metros de intervención y eso nos llena de mucha alegría porque sabemos que le estamos cumpliendo a la ciudad en cada uno de sus barrios. Carlos Arturo Bernal aseguró que esta obra genera un impacto positivo en cuanto a la movilidad en este sector, por eso hace el llamado a la comunidad para que cuide la vía y que los conductores tengan la mayor precaución posible al transitarla. Nos impacta en tanto lo comercial, en la movilidad y el impacto social que da es impresionante, es grande. Aproximadamente de unos 8.000 a 10.000 habitantes se pueden beneficiar de esta vía. Primero que todo, el autocuidado que va a quedar una vía muy bonita, entonces vamos a querer de pronto andar a más velocidad. Y lo otro a cada una de las personas que estemos comprometidas con el tema de que es el momento ahorita de hacer las arreglas que necesitemos para después no dañar la capa fáltica que con tanto esfuerzo y tantos años la esperamos para de pronto llegar a destruirla en tan poco tiempo. Esta vía anteriormente había sido afectada por un muro de contención y la comunidad de este sector estaba a la espera de su rehabilitación.